Tengo ganas de no tener ganas, tengo un par de mascotas que no saben quién son Y entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente para olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós, de esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor Boricua, mi India, mi amor, la signatura, ven en el monte Boricua, mi India, mi amor, la signatura, ven en el monte Boricua, mi India, mi India, mi India, mi India, mi Madrid Gracias por ver el video.